Hola, hola mi gente linda. Me ven con Cintia otra vez porque las canas están por ahí y hay que taparlas. Pero no estamos en el salón solamente porque yo vine a hacerme el pelo, sino porque a Laia se le ocurrió que quería cortarse el pelo, algo que nos extrañó muchísimo porque a Laia siempre le ha gustado su pelo largo. Pero en esta oportunidad ella dice que quiere tener el pelo un poco más corto porque se lo enreda mucho y que no le gusta que la jalen cuando la desenredan o cuando se lave el cabello o la están peinando. Y vino nada más y nada menos que donde el tío Fabián. Ya les muestro. Y aquí está Laia. Hola, con el tío Fabián. Hola. Y aquí están dividiéndole el cabello después de haberle lavado su cabellito. Y todo ese pelito, ella dice que ella quiere más corto. Entonces, a Laia, lo que te van a cortar es esto de aquí nada más. No. ¿No? ¿Cuánto ves que te van a cortar? ¿Todo eso? Eso es mucho, mi amor. Eso es mucho, me va a dar. Sí, el tío Fabián, entonces, que decida entre un intermedio entre lo que tú quieres y lo que yo quiero. Tío Fabián. Corto, digo, corto no, largo. No te rías, coquilina linda. No te rías, coquilina linda. No te rías. ¿Eres largo que tú querías? ¿Eh? ¿Qué es lo que tú quieres? Gracias.